The Avengers Young Kings, baby Una vez mayor El Black Panther I get senquila, mame Estás con un Avenger El Arranger Mas tú no eres Angel Tú eres Danger Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo gay Nadie es fiel Estás con un Avenger El Arranger Mas tú no eres Angel Tú eres Danger Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo gay Nadie es fiel Fin de semana de chateo Esto no es NBA No me galeno Que estoy puesto pa'l pariseo Hace en las manos To' los que se sienten como yo Quería bicho Y se lo traje En la boquita Como jarabe Pa' su contenido Quiere que la grabe Con una Avenger Muntas de la Nava Está hecha Para ella no es feca Whitey Pantallita en la testa Carita y yo no fui Para ser que fue Los sentimientos secos Y la pusigüe Se monta en el caballo Esto es una Ranger Mi bicho pa' ella No es un extrañel Se lo chupa Jolly Ranger Le gusta hacer cardio con su trainer Bien fracantic La busqué en la brecha Y se montó sin panty Torquitos sudaditos Pero dulce en candy Me la chinga y termino como bambi Estás con una Avenger En la Ranger En la Ranger Mata una de Angel Tú eres de Tengel Pásame en el Aiter Pa' aprender Que esta noche loca Y nadie es fiel Ella está súper bella Que anda buscando un superhéroe Que la supervise Mientras se toca en el mueble Al novio lo suelto Porque no se mueve Está buscando que yo Sus contratos le remueve Tú eres tan angel como Abela Mami yo te diga Abela No quiere a nadie Pero me considera Si viene a verme Llega en ropa ligera Yo no mandé a tu amiga Que te dijera Lo rico que se sentía La toma no energía La baby trajo una falda Pero se sentó en la mía Le gustan los trios y la velía Si hacemos una pornografía Que sea una trilogía Y yo Brillo tanto que ya ni me veo Entra hasta en mi lista de deseo Es que quiero más que señalarte con los dedos No importa el signo Igual yo te leo Aquí no hay agua Pero toma, toma Coa, coa Esta porno la grabamos En 30 toma La ranger roja roja Los asentos moja moja No te caigas Si no quieres que te coja Acá con un Avenger Me pongo Danger Y no fumo Si la hierba huele a Stranger Baby yo soy Charly Tú no eres mi Angel Pero regresa cuando vuelva Antiga Strangers A los focas que nos fuimos Esto es un forro cochino Ponte en cuatro Ver la alfombra Que yo voy a ser toda la vino Si a la madre los vecinos Dale a pagar los bombillos Que me informan Que por ahí vienen los polis de camino Y no queremos que se nos apague la noche así bebé Voy a ser yo revisándote Dale mami por la mano en la pared Dale mami por la mano en la pared Por, por, por la mano en la pared Por, por, por la mano en la pared Dale mami por la mano en la pared Está con una Avenger Es la Ranger Ma tú no eres Angel Tú eres Tanger Pásame en el Lighter Que quiero prenderlo Y la noche loca Medio en fiel Pásame en la Avenger 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 La Pantera Negra con los Avenger Pásame en la Avenger